Muy buenas, hoy Riot ha revelado finalmente el precio que va a tener la skin de Ari y LeBlanc en homenaje a Faker. Y lo cierto es que he de confesaros que el precio que le han puesto a Ari me ha sorprendido muchísimo, no me esperaba que fuera a ser tan exagerado. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que comenta Riot en este artículo que sacó hace unos minutos. Lo primero, para el que no lo sepa, Hall of Legends es básicamente un homenaje que hay a los mejores jugadores de los eSports. Este año, como ya sabéis, el homenaje pues es para Faker. Como podéis ver, van a traer aquí un pase de evento que va a repasar precisamente la carrera que ha tenido Faker en todos estos años. Ahora bien, por aquí tenemos el pase del evento. Rememorad los momentos destacados de la carrera de Faker con 100 niveles de recompensa desbloqueables, como aspectos conmemorativos, iconos y un homenaje especial al campeón con el que empezó todo. Tenemos por aquí recompensas del pase, 1950 RP. Esto traería la skin de LeBlanc, Leyenda Alzada, que es esta que tenéis aquí. Skins de Zed, Rice y Syndra T1, 125 esencias míticas, 14 iconos y emoticonos fantásticos de Faker, 6 orbes, estandarte de Rey Demonio, Guardian Heighton Bush y el título Barón del Brócoli. Aquí, por ejemplo, pues tendríamos el Ward, que está bastante chulo. Vamos a ver ahora la demostración de la skin de LeBlanc. Toca ahora nuestra amiga Ari. Aquí tenemos la colección de Leyenda Alzada, contenido 5430 RP. El precio ya empieza a aumentar un poquito. Esto incluye pase de Hall of Legends, la skin de Ari, provocación con contador de asesinatos o asistencias, Ari, la campeona, borde, iconos y emoticonos exclusivos. Y por aquí tenemos un pequeño vídeo de demostración. Por aquí tenemos ahora colección de Leyenda Inmortal, contenido 32430 RP. Esto incluye la skin, efecto visual de remate a estructuras exclusivo, efecto visual de remate a campeones, locutor visual personalizado, transformaciones de aspecto únicas, tres formas de Rey Demonio con doblaje único, transformación del elegido del demonio con interfaz del Rey Demonio durante la habilidad definitiva, colección de Leyenda Alzada, ilustración holográfica inmortal, fondo de perfil dinámico, borde inmortal y también icono y emoticono exclusivo. 32.430 RP sería más o menos sobre los 270 dólares. Vamos a ver aquí el vídeo. Y por último vamos con el plato fuerte, que es colección de Leyenda Inmortal distintiva, contenido 59260 RP, más o menos sobre los 500 dólares. Incluye mejoras del aspecto de Ari distintivo, movimiento definitivo de Faker, remate a estructuras de Faker, el título de Faker jefe final, borde inmortal distintivo, estandarte distintivo, ilustración distintiva, Ari y LeBlanc, colección de Leyenda Inmortal, 100 niveles del pase, croma ejemplar de LeBlanc, leyenda alzada, cromas ejemplares de Zed, Rise, Syndra, T1, icono y emoticono exclusivos. Vamos a ver el tráiler que han puesto aquí. Ahora os pregunto a vosotros, ¿creéis que esto vale la pena o no? ¡Gracias! ¡Gracias!